¡El gol es suyo! ¡Agua! Y ya han marcado y todavía no me había sentado en la silla ni había abierto el micrófono. ¡Córner bien sacado! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El partido está empatado otra vez! ¡La presión en ataque ha funcionado! ¡Pero Paco Cabral, ese tiro busca el gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Con este gol se ha adelantado en el barco! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué fuerte! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡La toca, conduce, progresa el City! ¡El portero lo está abordando González! ¡Sí, Manolo, sin duda que ha demostrado su calidad en esa acción! ¡Ajito que se puede poner por delante! ¡Gol, gol, 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 gol ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué oportunidad ha empatado el partido cuando esto estaba a punto de terminar! Sube el Junior intentando encerrar al rival en el área. ¡Gol, gol, 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 gol! Si no lo veo, no lo creo. Así se marca un gol.